Y nuevamente, sexual, orquesta del amor Ella se fue y me dejó sin compasión Ella se fue y me dejó sin corazón Porque será que tienes otro dueño Y te deseo que estés muy feliz Porque será que tienes otro dueño Y te deseo que estés muy feliz ¡Gracias! No vuelvas más, ya no quiero más verte No vuelvas más, ya no quiero más verte Te borraré de mi vida para siempre No vuelvas más, mala ingrata mujer Te borraré de mi vida para siempre No vuelvas más, mala ingrata mujer No vuelvas más, mala ingrata mujer No vuelvas más, mala ingrata mujer Te borraré de mi vida para siempre No vuelvas más, mala ingrata mujer 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 alma, llanto dentro de mí, tú fingías quererme y ahora dices que no, tengo pena en mi alma, dolor en mi corazón, sentimiento que un día tal vez llegues a sentir, hay tristeza en mi alma, llanto dentro de mí, tú fingías quererme y ahora dices que no, tú no sabes querer, tú no sabes amar, porque tienes tal vez, corazón de piedra hay tristeza en mi alma, llanto dentro de mí, tú fingías quererme y ahora dices que no, tengo pena en mi alma, dolor en mi corazón, sentimiento que un día tal vez llegues a sentir, hay tristeza en mi alma, llanto dentro de mí, tú fingías quererme y ahora dices que no, tú no sabes querer, tú no sabes querer, tú no sabes amar, porque tienes tal vez, corazón de piedra hay tristeza en mi alma, muchas penes en mi corazón, porque tú no sabes querer hay tristeza en mi alma, hay tristeza en mi alma, llanto dentro de mí, tú fingías quererme y ahora dices que no, tú no sabes querer, tú no sabes amar, porque tienes tal vez, corazón y foco de piedra y ahora dices que no, tú accidents de piedra Sensual Orquesta del Amor Para Cantuta Producciones Orquesta del Amor 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 Cuando yo paseaba a Elena conocí Tan bella y primorosa la reina que era al fin Sus ojos color cielo, sonrisa de sol Sus manos color nieve, boquita de miel Cuando yo paseaba a Elena conocí Tan bella y primorosa la reina que era al fin Sus ojos color cielo, sonrisa de sol Sus manos color nieve, boquita de miel Elena, Elena, te quiero yo a ti Elena, Elena, te amo yo a ti Elena, Elena, te quiero yo a ti Elena, Elena, te amo yo a ti Elena, Elena, te quiero yo a ti Elena, Elena, te amo 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 yo a ti Va por el mundo solo buscando un consuelo Porque han engañado a ese hombre soñador Le entregó su cariño a una bella mujer Ella encontró otro hombre y solo se quedó Olvídate, olvídate, olvídate de esa mujer Olvídate, 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 olvídate de ese dolor Va para ti Va para ti, sensual, orquesta del amor Va por el mundo solo buscando un consuelo Va por el mundo solo buscando un consuelo Olvídate, 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 olvídate de ese dolor Olvídate, 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 olvídate de esa mujer Olvídate, olvídate, olvídate de ese dolor Olvídate, olvídate, olvídate de ese dolor Olvídate, olvídate, olvídate de esa mujer Olvídate, olvídate, olvídate de ese dolor Orquesta del amor Sé que tengo en mi corazón Ese gran amor que me puede hacer sufrir Estar sin ti es un vacío para mí Quisiera darte todo lo que guardo en mí Eres mi sol, eres mi bien Cuando estoy junto a ti Te ofrezco a ti mi humilde amor Sin importarme que dirán Eres mi sol, eres mi bien Cuando estoy junto a ti Te ofrezco a ti mi humilde amor Sin importarme que dirán Quisiera sentir tu cuerpo junto a mí Y poder decirte sin temor, te amo Me llenas de amor y desesperación Y lo que siento por ti Sencillamente es amor Eres mi sol, eres mi bien Cuando estoy junto a ti Te ofrezco a ti mi humilde amor Sin importarme que dirán Sin importarme que dirán Eres mi sol, eres mi bien Cuando estoy junto a ti Cuando estoy junto a ti Te ofrezco a ti mi humilde amor Sin importarme que dirán Te ofrezco a ti mi humilde amor Sin importarme que dirán Y en fin Te ofrezco a ti Eres mi sol, eres mi bien Cuando estoy junto a ti Te ofrezco a ti mi humilde amor Sin importarme que dirán Eres mi sol, eres mi bien Cuando estoy junto a ti Te ofrezco a ti mi humilde amor Sin importarme que dirán Cum, 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 cum Fue mi fiesta en secreto Que cierra mi corazón Y mis labios finalmente se atrevieron A decirte a mis pensamientos Y es que te amo Con intención más sincera Te amo Y nunca voy a olvidarte Y es que te amo Voy a gritar que te amo Te amo No tenerte a mi lado Yo no sé si mis acciones y miradas Manifiestan el secreto Que cierra mi corazón Y mis labios finalmente se atrevieron A decirte a mis pensamientos Y es que te amo Con intención más sincera Te amo Y nunca voy a olvidarte Y es que te amo Voy a gritar que te amo Te amo Quiero tenerte a mi lado Y es que te amo Y es que te amo Con intención más sincera Te amo Y nunca voy a olvidarte Y es que te amo Voy a gritar que te amo Te amo Y no tenerte a mi lado Y no tenerte a mi lado Y no tenerte a mi lado Me cansado llorar Que me hizo llorar Que me hizo sufrir Por primera vez Contigo aprendí Lo que es el amor Lo que es la vida Te depende el amor Si tú te vas Yo sufriré Y lloraré Por tu cariño Si tú no estás Yo viviré Un gran dolor Toda la vida Oh, oh, oh ¡Otra vez! Eres la mujer Que me hizo llorar Que me hizo sufrir Por primera vez Contigo aprendí Lo que es el amor Lo que es la vida Te defendí en el amor Si tú te vas Yo te diré Y lloraré Por tu cariño Si tú no estás Yo viviré Un gran dolor Toda la vida Oh, oh, oh Si tú te vas Yo te diré Y lloraré Por tu cariño Tú no estás Yo viviré Un gran dolor Toda la vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sexuál Orquesta del amor Busco una chica como tú, que me quiera y que me ame igual que tú Que me besa y me prefiera como tú, que me haga el amor igual que tú Busco una chica como tú, cariñosa y bondadosa como tú Amorosa y golosa como tú, siempre ardiente y dispuesta como tú Por eso hoy yo te extraño, mi vida es un fracaso Yo quiero alguien que me haga sentir igual que tú Yo que un tonto lo sabes, tu amor es irreemplazable Yo te pido que mereces y tú me dices que no, dime que sí Busco una chica como tú, que me quiera y que me ame igual que tú Que me besa y me prefiera como tú, que me haga el amor igual que tú Busco una chica como tú, cariñosa y bondadosa como tú Amorosa y golosa como tú, siempre ardiente y dispuesta como tú Por eso hoy yo te extraño, mi vida es un fracaso Yo quiero alguien que me haga sentir igual que tú Yo que un tonto lo sabes, tú eres irreemplazable Si te olvido que mereces y tú me dices que no, dime que sí Por eso hoy yo te extraño, mi vida es un fracaso Yo quiero alguien que me haga sentir igual que tú Yo que un tonto lo sabes, tu amor es irreemplazable Yo te pido que mereces y tú me dices que no, dime que sí Busco una chica como tú Busco una chica como tú Busco una chica como tú Sensual, porque está del amor Busco una chica como tú Se te ve agotada de caminar Lo entenderé Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Quiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu lado, confía en mi Muchachita, cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé, muchachita De ojos tristes, desáulate mis brazos, calma en mi cara tus peras Y haz que salga la tristeza que hay en ti Ven un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos pillan, muchachita Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita De ojos tristes Álame de tu pasado, lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga, junto a mí Y yo también me siento sano, y yo también he caminado Y yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita Música Álame de tu pasado, lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga, junto a mí Y yo también me siento sano, y yo también he caminado Y yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita Y yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita Baila, cola sensual, orquesta del amor En carnavales me enamoré Bailando salla caporal Con su soquí y su boquí La julia que ya te cautivó Con su soquí y su boquí La julia que ya me cautivó Música Salla morena que gustas vos De Bolivia llegaste a Perú Salla morena que gustas vos De Bolivia llegaste a Perú Con ese ritmo tan contagioso Todos saltan de alegría Con ese ritmo tan contagioso Todos saltan de alegría Y baila otra vez Por la sexual orquesta del amor Música 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 Que bien al eres todos bailamos con lo orquesta la sensual Que bien al eres todos bailamos con lo orquesta la sensual A la izquierda, a la derecha, la salla del cajón A la izquierda, a la derecha, la salla del cajón A la izquierda, a la derecha, la salla del cajón A la izquierda, a la derecha, la salla del cajón A la izquierda, a la derecha, la salla del cajón Acuérdate de mí, si no encuentras amor Pero nunca hallarás que te quiera como yo Acuérdate de mí, si no encuentras amor Pero nunca hallarás que te quiera como yo Esto va para ti Perú Sensual, orquesta del amor Pero nunca hallarás que te quiera como yo Pero nunca hallarás que te quiera como yo Te di mi amor, entre abrazos y besos De mi pasión por estar junto a ti Juraste quererme, juraste amarme Te alejaste de mí, falsa mujer Acuérdate de mí, si no encuentras amor Pero nunca hallarás que te quiera como yo Acuérdate de mí, si no encuentras amor Pero nunca hallarás que te quiera como yo Acuérdate de mí, si no encuentras amor Pero nunca hallarás que te quiera como yo Acuérdate de mí, si no encuentras amor Pero nunca hallarás que te quiera como yo La sexual La sexual La sexual La sexual La sexual La sexual ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya te vas, me dejas solo y sin más, vete muy lejos, ya no quiero mirarte Que tienes otro, lo sé, que me metías también, ya no me quieres, eso ya lo esperabas Ya puedes irte, ya no te quedes, me haces daño con tu presencia, te suplico por favor No me busques nunca más, estoy muriendo Ya puedes irte, ya no te quedes, me haces daño con tu presencia, te suplico por favor No me busques nunca más, estoy muriendo Y con más sabor, sensual, orquesta del amor ¡Suscríbete al canal! Que tienes otro, lo sé, que me metías también, ya no me quieres, eso ya lo esperabas ¡Suscríbete al canal! Ya puedes irte, ya no te quedes, me haces daño con tu presencia, te suplico por favor No me busques nunca más, estoy muriendo ¡La sensual! Cada noche sueño que yo te tenía, cuando yo despierto, no estás a mi lado Cuando yo quisiera, que tú estés conmigo, pero tú no llegas a mi sufrimiento La sensual Esto es para el corazón Sensual, orquesta del amor Cada noche sueño que yo te tenía, cuando yo despierto, no estás a mi lado Cuanto yo quisiera, que tú estés conmigo, pero tú no llegas a mi sufrimiento Pero a mí nadie me hace cambiar Que te siga amando, que te siga amando ¡Ay, ay, 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 amor! Tengo la esperanza, de que algún día, vuelvas a mi lado ¡Ay, ay, ay, amor! Tengo la esperanza, de que algún día, vuelvas a mi lado ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! Dices, que solo es un amigo No lo niegues, te vi con él Juras, que es a mí a quien quiere Juras, que es a mí a quien amas Anda, es de estar esperando Anda, no lo hagas esperar ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, ay, ay, amor! Hola, estoy bien enterado De la manera en que me engañas Dices, que es a mí a quien amas Anda, anda, ay, ay, amor! Anda, él te estará esperando Anda, no lo hagas esperar Vete ya, ay, 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 amor! Vete ya, tu presencia me hace daño Vete ya, ay, 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 amor! Vete ya, ay, ay, amor! Vete ya, ay, 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 ay Vete ya, tu presencia me latima Vete ya, no me busques jamás ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy ya se fue mi amor y muy solito me ha dejado Y pensando en su amor mi corazón solo ha quedado Hoy ya se fue mi amor y muy solito me ha dejado Y pensando en su amor mi corazón solo ha quedado Porque sin su amor mi corazón llorando está Vuelve que el dolor está matando mi insistir Te pido por favor, pereza pronto a mi lado Si tú vuelves a mí, todo mi amor seré entregado Te pido por favor, pereza pronto a mi lado Si tú vuelves a mí, todo mi amor seré entregado Sensual Orquesta del amor Hoy ya se fue mi amor y muy solito me ha dejado Y pensando en su amor mi corazón solo ha quedado Hoy ya se fue mi amor y muy solito me ha dejado Y pensando en su amor y muy solito me ha dejado Y pensando en su amor mi corazón solo ha quedado Si tú vuelves a mí, todo mi amor seré entregado Vuelve que el dolor está matando mi insistir Te pido por favor, pereza pronto a mi lado Si tú vuelves a mí, todo mi amor seré entregado Te pido por favor, pereza pronto a mi lado Si tú vuelves a mí, todo mi amor seré entregado Porque si su amor mi corazón llorando está Vuelve que el dolor está matando mi insistir Te pido por favor, pereza pronto a mi lado Si tú vuelves a mí, todo mi amor seré entregado Te pido por favor, pereza pronto a mi lado Si tú vuelves a mí, todo mi amor seré entregado Te pido por favor, pereza pronto a mi amor seré entregado Te pido por favor, pereza pronto a mi amor seré entregado Te pido por favor, pereza pronto a mi amor seré entregado Te pido por favor, pereza pronto a mi amor seré entregado Te pido por favor, pereza pronto a mi amor seré entregado Te pido por favor, pereza pronto a mi amor seré entregado Te pido por favor, pereza pronto a mi amor seré entregado Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco yo me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Y con mucho más sabor Sensual, orquesta del amor Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco yo me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo 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 Y me enamoré, llévame contigo Vida mía, llévame contigo La sensual Vida mía, llévame contigo 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 La sensual Vida mía, llévame contigo 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 No sé cómo, pero entras en mi pensamiento, quisiera decirte amo y tú me esquivas. Yo quiero estar en tu vida a todas horas, perdóname, es mi culpa este dolor. Yo te juro que te amaré, y por siempre yo sufriré, te lastimás. ¡Ey, tú, escucha mi lamento! Oye nena, perdóname, te lo pido, perdóname, te lastimás. ¡Ey, tú, escucha mi lamento! Ya no puedo evitar más este dolor, eres una espina que está dentro de mí, que me llene siempre cuando pienso en ti. Y noche solo quiero verte, mi amor, ya no puedo evitar más este dolor. Hay de ser una espina que está dentro de mí, que me llene siempre cuando pienso en ti. Y noche solo quiero verte, mi amor, no sé cómo, pero entras en mi pensamiento. Quisiera decirte amo y tú me esquivas. Yo quiero estar en tu vida a todas horas, perdóname, es mi culpa este dolor. Yo te juro que te amaré, y por siempre yo sufriré, te lastimás. ¡Ey, tú, escucha mi lamento! Oye nena, perdóname, te lo pido, perdóname, te lastimás. ¡Ey, tú, escucha mi lamento! 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 ¡Qué triste me siento, quiero emborracharme, tengo ya una pena, no quiero olvidar. Vengan mis amigos, en esta cantina, varias cervecitas, les voy a invitar, y les voy a contar, lo que a mí me pasó. Yo tenía un amor, y ella me engañó, yo tenía un amor, y ella me engañó. Mientras yo trabajaba, un otro se marchó. Mientras yo trabajaba, un otro se marchó. Mientras yo trabajaba, un otro se marchó. ¡Ey, tú, escucha mi lamento! ¡Hey, hey! Les voy a contar lo que a mí me pasó Y les voy a contar lo que a mí me pasó Yo tenía un amor y ella me engañó Yo tenía un amor y ella me engañó Mientras yo trabajaba, con otro se marchó Mientras yo trabajaba, con otro se marchó Yo tenía un amor y ella me engañó Yo tenía un amor y ella me engañó Mientras yo trabajaba, con otro se marchó Mientras yo trabajaba, con otro se marchó ¡Hey! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Mucho tiempo ya pasó Desde que te fuiste amor Con alguien que nunca a ti te amó Ahora que te he vuelto a ver Veo cómo sufres tú Hoy te arrepientes por tu traición Yo que tanto te quería Yo que tanto te amaba Porque mi amor me traicionaste Yo que tanto te quería Yo que tanto te amaba Porque mi amor me traicionaste ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Ay, cariño, yo sufrí! ¡Ay, cariño, yo lloré! Yo te quise olvidar Y no te olvides mi amor Ay cariño yo sufrí, ay cariño yo lloré Yo te quise olvidar y no te olvides mi amor Mucho tiempo ya pasó desde que te fuiste amor Con alguien que nunca a ti te amó Ahora que te he vuelto a ver veo como sufres tu Hoy te arrepientes por tu traición Yo que tanto te quería, yo que tanto te amaba Porque mi amor me traicionaste Yo que tanto te quería, yo que tanto te amaba Porque mi amor me traicionaste Ay cariño yo sufrí, ay cariño yo lloré Yo te quise olvidar y no te olvides mi amor Ay cariño yo sufrí, ay cariño yo lloré Yo te quise olvidar y no te olvides mi amor Ay cariño yo lloré Hey, hey Yo te quise olvidar y no te olvides mi amor Yo te quise olvidar y no te olvides mi amor Te vi una vez bella flor y mirabas hacia mi Me ilusioné Me ilusioné de tu mirada y tu boquita Hermosa mujer, ahora yo no sé qué hacer Me enamoré, hermosa mujer Música 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 Ahora yo pienso en ti ¿Qué debo hacer por tu amor? Yo quiero ser, ser tu amor fiel Escúchame, hermosa mujer Yo no sé, con quién estarás Ay amor, no sé qué hacer Música Hoy quiero ser, ser tu amor fiel Escúchame, hermosa mujer Yo no sé, con quién estarás Ay amor, no sé qué hacer Música 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 Hasta cuando mujer, me sé tener sin tu amor Si bien, tú lo sabes, que ando perdido por ti Hasta cuando mujer, yo sufriré en silencio Llamándote en las noches, buscando tu amor Música 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 Hasta cuando mujer, me sé tener sin tu amor Música Si bien, tú lo sabes, que ando perdido por ti Hasta cuando mujer, yo sufriré en silencio Llamándote en las noches, buscando tu amor Música Dime, dime corazón, la forma de encontrar tu cariño y tu amor Y vivir muy feliz Y vivir muy feliz Dime, dime corazón, la forma de encontrar tu cariño y tu amor Y vivir muy feliz Música Y me dime corazón, la forma de encontrar tu cariño y tu amor Y vivir muy feliz Y vivir muy feliz Y vivir muy feliz Y me dime corazón, la forma de encontrar tu cariño y tu amor Y vivir muy feliz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.